Oye, yo quiero saber dónde hacer los salseros. Y así se entusiasmó, y siguió tocándolas, corrando su tambor. ¡A la la! Pero que así el viejo empezó, ¡a la la! Su bonita canción. ¡A la la! Así se entusiasmó, y siguió tocándolas, corrando su tambor. Buenas noches, che, che, y ¿dónde andaba usted? Buenas noches, che, che, pero ¿dónde andaba usted? Yo no vine ayer, y yo no vine ayer, y yo no vine ayer, y yo no vine ayer. ¿Y qué le gusta la negra fiesta? Se hace la bobita y le gusta mi salsa moderna. Llame, comandé, que llame, que llame, comandé. Llame, comandé, que la negra no se respeta. Llame, comandé, que gusta mi salsa tan roti y se hace la bobita. Llame, comandé, que le vaya hasta bailando hasta las pañaritas. Llame, comandé, que llame, que llame, que te caigo. Llame, comandé, que llame, que llame, que no se quiere para mamá. Llame, comandé, que la ruta está sabrosa, mi caña adenciosa. Llame, comandé, que llame, que llame, que llame, comandé. Llame, comandé, que llame, 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 que ll ¡Gracias! 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 que yo vendiré, papá nada, allá va a mirar, aguantar a tu pata, no sé, yo no sé.